Desde 2019, esto nos ha llevado sin duda a tener grandes aprendizajes. Estos últimos meses marcaron para Transportes Julián de Obregú el inicio de una era mucho más consciente en muchos aspectos. El impacto social, económico, ético. En conjunto de todo esto, nos fortalece como una de las empresas en el sector de autotransporte de mayor arraigo. No solo por permanecer en el mercado, sino como ustedes saben, somos raíz de muchas y grandes empresas hermanas en el sector. En el desarrollo del municipio, de la región y del país.